Ay, aquí no hay wifi, porque no hay señal Miren, la generación que se cae de todo Disculpe, señores, yo soy de la generación que se expresa y dice lo que siente ¿Cómo? No como ustedes que todavía usan pantalones pegados ¿Sabes qué, jovencito? Présteme mucha atención Nosotros no teníamos celular, contábamos con el teléfono de la casa Bueno, pero nosotros... Nosotros no teníamos una computadora en la casa, teníamos que ir a un cyber Tampoco contábamos con Spotify, llamábamos a la radio para pedir una canción No contábamos con el GPS, para llegar a un sitio Nos daban una referencia que empezaba así Encima de la colina, al lado del abasto, al lado de la casa amarilla Donde tiene el negocio doña Marta, así llegábamos Yo siempre me perdía No teníamos Netflix, comprábamos películas piratas No teníamos YouTube, para ver los videos musicales Teníamos que esperar el estreno en HTV o en MTV Dios mío, el home ranking No teníamos Netflix ni Disney Veíamos Sábado Gigante en Familia Te extraño Don Francisco O sea que... ¡Son unos viejos!